Una mesa, una botella, un viejo que está bebiendo Don Ramón nunca tomó, sin embargo lo está haciendo Estaba entrando la noche y llegó Juan Francisco Era su hijo el mayor, que venía enfurecido Padre, hoy me han dicho que lo vieron Borrachilando vergüenza por esas calles del pueblo ¿Por qué? ¿Por qué se está emborrachando? ¿Acaso? ¿Por qué está viejo? Hijo mío, cuando yo era como vos, vine cruzando los mares Llegué a esta tierra bendita, de la mano de tu madre Y entonces las nueve lunas florecieron en su vientre Siete veces floreció el ramo de mi simiente Hice changa en los galpones, trabajé en las cosechas Y en los años de sequía, agarraba la escopeta Y aunque fuera un pato salvaje, teníamos en la mesa Ustedes se hicieron hoy, y también se fueron yendo Y en esta casita humilde, dentro del frío del invierno Hoy hace sesenta años, que llegué desde tan lejos Por eso me emborraché, quizás fueron los recuerdos Padre, soy su hijo y lo comprendo Tan doble mis ojos llorosos, por lo que usted está diciendo Perdón, perdón, me mate el remordimiento Perdón, venga un abrazo mi viejo Por eso, a lo que usted quiera Gracias por ver el video.